Babi Etchecopar, Furia armó un escándalo en un evento en Uruguay, se peleó con periodistas, porque le dijeron que el ganador de Gran Hermano era uruguayo, y ella insiste con que fue ella, la que ganó Gran Hermano, también acusó a Ariel Rodríguez Palacios de acosarla por invitarla a un jacuzzi privado, a lo que Babi dijo, esta chica tiene que estar en tratamiento psiquiátrico. Escuchame una cosa, Pampito, tenés mucho hoy, lo de Furia fue. Sí, lo de Furia fue, la verdad que, pasó noche, tremendo, para los que no la conocen, no la recuerdan, Furia, la participante más polémica de la última edición de Gran Hermano, bastante trastornada, bastante... ¿Para qué carajo la invitan? La verdad que me hago la misma pregunta, pero... ¿Le pagan para que vaya? Supuestamente no, porque fue un evento solidario, esto pasó en Uruguay, es un evento que se hace en Uruguay todos los años, un evento solidario, que se llama la Cena de los Famosos. ¿Para qué la lleva? ¿Cómo? ¿Para qué la lleva? ¿Para qué la lleva? Claro, chico. Estuvo el alfano, en la misma cena tuvo tu amigo alfa. Ah, ya se juró. Estuvo el alfano, el alfano le puso mucha onda, o sea... La nación es una figura. La nación es una estrella. Aparte ya está saliendo con un uruguayo. Ah, la pegó, la pegó ahí, reina. Tiró la argolla y invocó un pato. Sabés que cuando yo era chico, había un estanque en la feria, había un estanque con patos, y te daban tres argollas por diez pesos, y tenías que tirar, y si la embocaba la cabeza al pato, te lo llevaba. Pero los patos hacían, miren, hacían de acá. Ahí te embocó la argolla. Después está hermosada, el alfano. Sí, escúchame, ¿70? No creo que todavía no. 71. 71 es monísima. Monísima. No, 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 no. Hermosa. Tiene el lomo de una tira de 30. Vamos, tiene una historia, hay que decir alfano. Hay que decir alfano. Igual, no cualquiera, perdón, salta en vivo en un videíto y no se le mueven las carnes. Hizo un video saltando en bikini. ¿Vos terminaba de morir en cualquier cosa? Era una cosa planera ahí. Pero ella en bikini saltando en un barco, yo no voy a creerlo. Bueno, ¿qué pasó? Furia estuvo en este evento. Estaban los periodistas, obviamente. Había muchos medios de Uruguay. Estaba un periodista uruguayo, Descalzi, que es corresponsal de América. Muy bien, muy bien. Un poco loco, pero buena onda. Bueno, y se fue peleando como de a poco con los periodistas. Primero con una chica, porque le dijo, porque justamente el ganador de Gran Hermano fue un uruguayo. Entonces la ganadora fui yo. No, le dice, vos sabriste, es esta, el ganador es uruguayo. Es en su Instagram, tiene ganadora. Se puso loca por eso, por esa pavada. Ya arrancó con una. Después está el Canal 10 de Uruguay, que es el repetidor de Telefe en Uruguay. Como ella terminó mal con Telefe, no le quería dar nota al de Telefe. Después se confundió con que Descalzi era del AM, y empezó a putearlo. Se puso loca, le pedía que borraran el contenido. Se fue a su cuarto, no quería bajar al evento. Les decía a los organizadores, hasta que no borren las notas que me hicieron, no bajo al evento. Una cosa desagradable. Estamos hablando de un evento solidario. A mí me supera, porque es tan desagradable ella. Es tan desagradable, pero además, es muy desagradable lo que hacen con ella. Porque es la Zulma Lovato de hoy. Igual te digo una cosa, Bavi, estaba bastante olvidada. ¿En qué sentido? No, que no le estabas dando bola a la tele. Pero la llevó a Uruguay. La llevó a Uruguay. Y no la lleva más después de esto. ¿Pero qué pasa? No, pero vos sabés que son unos estúpidos. ¿Por qué? Porque Marcela Tauro hoy se recalentó, y la van con Marcela. Por eso terminada Martín Fierro, porque la van con la 1. Dale un beso. Es la gran compañera. Claro, ¿qué pasó? Estábamos haciendo la nota con Alfano, con Alfa. Alfa estaba contando que él la quiere a Furia, pero que él la convenció. Le dijo, che, Furia, no te podés pelear con todo el mundo. Le explicó bien, Alfa. Se mete el organizador del evento a decir, Furia divina. Todo lo que dijo Descalzi, el periodista, todo mal. Pero parece que están las imágenes grabadas que puteó el periodismo. ¿Sabés qué? Al tipo este no le tienen que ir nunca más a cubrir ningún evento y que vaya a Furia. ¿Quién es el tipo? El tipo que organizó el evento este solidario. No sé, yo no lo conozco. ¿Quién es el tipo? Un boludo que se metió primero. Cholulo, meterse al intruso. Cholulo con Furia. Bancá al periodismo que te está yendo a cubrir el evento. O quedate en silencio. Si te querés quedar bien con Furia. ¿Qué te metés? Digamos tampoco un evento de Hollywood llevando a Furia y Alfa, ¿no? No, bueno, por eso. La cuestión está que viene bastante descarriada porque hace unos días otra vez se volvió a tirar con Ariel Rodríguez Palacio. Ah, sí. Ella, cuando estaba en Gran Hermano todavía, que tuvieron que ha terminado, ella salió de la casa loca y estaba odiada con Ariel Rodríguez Palacio y con Georgina. Porque Georgina fue crítica en su momento de lo que era en el juego, pero una pavada. Mirá que Georgina es más buena. Está muy desequilibrada. Y Ariel Rodríguez Palacio dice que... En el ambiente no hay huevo. Sí, bueno, es verdad. Son todos bravos. Eso es lo que dice que Ariel Rodríguez Palacio como que la quiso acosar y que la invitó a un jacuzzi en privado. Claro, yo le escribí al periodista, y lo volvió a repetir ahora hace poco con Alex Canigia. Con él y Rodríguez Palacio. Necesita tirar bomba para que no nos olvidemos de ella. Le pregunto al periodista que trabaja con Ariel Rodríguez Palacio, Nico Peralta, le digo ¿Qué pasó con esto el jacuzzi? ¿Me explicas que es verdad que él la invitó a ir a un jacuzzi? Pero, a ver, perdón. ¿Y si te inviste en pelota, si te inviste en pelota, si te inviste en el culo, tres meses, salís y te inviste a un jacuzzi? Si el tipo no se desubicó, disculpenme, si no se desubicó, y lo dijo con respeto. Además, es mentira y lo... No, escuchá que te cuento. Es un chiste que lo dijo al aire, el Rodríguez Palacio. Es un código que se lo decía a Georgina, a Pia Show, a todo el elenco de Georgina, a todos los ex-participantes de la casa de los hermanos, era como un chiste que los invitaba al jacuzzi después del programa. Bueno, yo, a toda la gente que me para en la calle, las viejas, a todas me dicen, ¿puedes hacer una foto desnuda o vestida? Ah, me pido una foto. Ah, está, va. Sí, sí, sí. O estás embarazada, te crees que te embaracen, ¿viste? Sí. Pero a ella le habrá dicho, vamos a un jacuzzi. A todos se lo dijo, no solamente a ella. ¿Y cómo va a dar una cosa? Bueno, de ahí, no sé por eso. Después está peleando con sus fans. No, la piba está desequilibrada. Pero esa chica tiene que estar en tratamiento psiquiátrico. Yo no diagnostico, pero digo por la violencia. Escúchame, si no fuera. Bueno, y a la casa, no hubiese... Además, ¿viste cómo fue vestida? Sí, sí, era como una cosa... Bueno, y al club de fans también a la hermana la acusan de haberse quedado con plata. Para todos los que tienen clubes para. Y como dice Pampito, se ponen en contra de ella. O sea, que ya ni club de fans le va a quedar. Pero si vos querés cualquiera poner un club de fans sola. Sí. Están en su herida la mía. Están berreitas. Que tenía su maluato, club de fans, todos tenían club de fans. Pero las fans hacen vivos todas las noches. Un grupito de fans hacen vivos todas las noches en TikTok. Imagínatelo al pedo que están. Que hablan de lo que pasó en el hermano que ya terminó hace un mes y medio. Se juntan a hablar en vivo todas las fanáticas, solas, sin furia. No, no, un nivel de delirio. ¿Vos las viste a las fanáticas en la cara? Sí, sí. Por eso te digo. Yo a veces te digo. Bueno, acordémonos, yo soy fanática de Backstreet Dog, ¿viste? Tengan un poco de respeto. Sí, pero mirá la cara. Te lo banco. Te lo banco más porque por lo menos serías de unos pibes que cantaban y que bailaban. Pero yo te digo, Pampito, vos sos chico. César. Vamos a ver hace rato. Y salís con gente llorando, emocionada. Imagínate ir a ver un recital de furia. ¿Voy a principiar? Mira loca, tatuada acá con furia. Igual que los de este pibe, ¿cómo se llama? Pobrecito, el gordo este. ¿Cuál? El trapo en la cabeza. El trapo en la cabeza. Bueno, Pepino, Pepino, es un lugar muy, era un lugar muy top. Sí. Que parábamos todos los de San Isidro con las botas, salíamos ahí con las garras y eso. Y que este pibe llegó. Se toma Trebondi por allá. No es por subestimar. Pero los costados de los cordones, hoy domingo, están llenas de gente que no son de ahí, ¿entendés? Claro. Aparecen con el Duna. Una cosa espantosa. Odio. O sea, es un punto. Yo dejé la mano de hijo. Lo peor que le puede pasar a un artista es conocer la cara del público. A veces, vos habías pasadas en las FM sonales, pasa mucho. Hola, hola, soy el murciélago, ¿viste? ¿Qué hacemos? Y yo a todas las noches, por eso yo más de una vez me llamé, te he dicho. Todas las noches, ¿qué hacemos, el murciélago? O la voy a recitar un poema para ponerle. Se enamoran de los que están con vos. Tienen toda una fantasía media morbosa, ¿no? Entonces, hasta que un día te ves de un regalo. Y te aparecen que yo con dos plantas de plástico. Estuve un año hablando de este pibe. Estuve un... Mirá, le voy a correr a la negra. Una vez había una... ¿Cómo se llamaba la puta de los palestinos? Yo sé dónde vivía y todo. En Munro, frente a la estación. Ana de Munro, ahí está. Se llamaba todas las noches, todas las noches, hacia la noche. La radio es la mía, yo se llama. Hola, Ana. Hola, Ana. Y llamaban los pajeros. Ay, llamaban. Un beso a Ana de Munro. Decirle a Ana de Munro, a Ana de Munro. Pero te deboteaba, Ana. Pero no sabés. Con un babydol cortito. No, a mí me servía porque traía todos los pescados. No, hoy me depilé de íntegra y estoy en la gana. Entonces, un día estaba casada con... Mi marido duerme y yo los escucho. A todo el boche. No, no. No, no. Mira si la agarraba Alberto. Un día, escucha un día, escucha esto. Un día, en el silencio de la noche, crepuscular, haciendo radio, se escuchaba... Entonces, le digo, Ana, ¿quién ronca? Mi marido. Mi marido está quedado redormido. Le digo, acercale el teléfono a ver cómo ronca. Le acerca el teléfono y escucha... No. No llamó nunca. Se cagó como un búfalo. Ay, no. Ahí está, así. Se cayó toda la... Toda la magia. Toda la magia. Nunca más. Y cuando en el IPM sonar, es como en el streaming ahora, te hace los pininos de lo que es la radio, ¿no? Vas a aprender a trabajar con el público. No, pasa acá. En este programa, no. No, acá no. Acá el público es divino. No, mierda, igual que todo. No, mentira. Pero no, te digo que hay que saber tratar al público. Claro. Y no todo el público entiende lo que decís, cómo lo decís, por qué lo decís. Y hay locos, todas estas vagas que iban a esperar a esta... Furia. Me veía la cara. Decía, pero mira, tiene las uñas llenas de pelo y sangre y piel de rascarse la católica. Tengo todo el día a ir a mugre. Acordate, el día que Furia quedó fuera de la hermana, el escándalo que se armó, tuvo que salir toda la seguridad del canal. Claro, vos estabas ahí. Claro, yo estaba cubriendo eso. Empezaron a los gritos, se tiraban en el piso. Después, en la puerta, así atados contra la reja, algunos muy violentos, a los gritos insultos. No es loco. Ahora, lo que pasa es que tenés que estar al pedo para estar un domingo, porque la gala de los domingos, a la una de la mañana, puteando la puerta de la telefea. El otro día no vas al colegio, no vas al colegio. Esa gente, eso es como lo de Plaza de Mayo, no estudia, no labura, no hace un porongo. Están nada más que para, y ojo, para Furia y para George Clooney. Sí, sí, sí. El fanático es boludo, es boludo siempre, para cualquiera, ¿no? Bueno, esta se pelea con la fanática, porque ahora le está cobrando los saludos. Ah, ¿se lo cobró? Claro, vos querés un saludo de Furia para tu cumpleaños, ponele. Se lo pediste, lo cobra. Ah, una amiga mía. Para un poco, nena. Cecilia Bajerpol, cumple 15 años la hija. La mina es una laburante. Y me llama y me dice, ¿sabes cuánto me cobra Alfa? 600 mil pesos por una presencia. Con un platito con sándwich y masa, ya te pago. ¿Qué le vas a dar a ese dinero? No, es una vergüenza. Una vergüenza. ¿Se acuerdan del gigolo? Sí. El que tapó a la hermana de Pabllo. Él cobraba, cobraba, por ir a los casamientos, mil dólares. Y la gente le pagaba los mil dólares y el tipo tomaba, comía grande. Ustedes no nos renuevan a casa, sabemos qué. No, pues se burlaban. Y bueno, también tengan un numerito preparado. ¿Quién? Furia. ¿Cubra tres lucas Furia? Verde. Sí, sí. Yo no le pago, a alguien le tiene que pagar para venir a mi casa. Pero escuchá lo que cuenta Pampito, hay una fanática que le transfirió la plata para un saludo. Y le contá, no, no, ahora aumentó. Ahora el saludo sale, en vez de 23 salió 80. No puedo, devolverme el resto. Vos viste los merzas que le piden. Son gente que no tienen frente. Pero es parte de nuestra sociedad, Babi. No, no es la sociedad. Parte, parte. Porque yo te podría asegurar que el 80% de la gente la detesta. Parte, sí. Y bueno, por ahora la eliminaron también. Además que es un personaje nocivo, porque vende mucha agresividad, viste, destila mierda. Me la podían haber puesto el otro día en la mesa con casero Furia. Pero ustedes entienden que vos también le va a ir mal a esta chica.